Tienen unas palabras, señor, también, para saludarlos. Hola, Raúl. Hola, Raúl. Unas palabras. Hola, Raúl. Hola. Es que... Dí que estás encantado. Estoy encantado. Es un momento mágico. Es que... Me doy alguna copa y... Es un momento mágico. Sí, señor. Julián, ¿algo de tu pueblo para variar? ¿Alguien es eso? Eh... Hola. Bien. Chape, claro, Chapeya, este gran actor. ¿Qué tal? ¡Este fallo! Que no sabes la canción de lo mismo, ¿no? Pues... ¡Venga! Gente estupenda. ¡Hace el ritmo con las palmas! Venga, ¡hace el ritmo! ¡Hace el ritmo con las palmas! Esto sí. Tengo las manos ocupadas. ¿Ahora tú, Fred? Venga. 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 Si luego se ensayó un montón de... ¡Vamos! 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 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Es el alfa y el omega de la vulgaridad. Cuando lo dices, te quedas guay, porque hijo de puta es especial. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Es más coña. Y cabronazo le conozco, pero está mal. Pero hijo de puta es especial, porque es un concepto como mucho más global. ¡Hijo de puta! ¡Hay que decirlo más! ¡Vamos! ¡Hijo de puta más! ¡Vamos a ver! ¡Hijo de puta! ¡Hay que decirlo más! ¡Qué delito! ¡Hijo de puta! ¡Hay que decirlo más! ¡Para saludar! ¡Hijo de puta! Cuando te devuelve el mar. ¡Hijo de puta! Cuando quieres faltar. ¡Hijo de puta! ¡En planes bajar! Bueno, muchas gracias, amigos. Ha sido un placer estar con nosotros. Una foto para Ernesto. Ha sido un placer. Gracias. Gracias.